Y si hablamos de Franco Oñel, le vamos a dar la bienvenida y el agradecimiento, obviamente, porque está en línea el delantero Canalla. ¿Cómo te va, Franco? Esto es Metrofútbol por Metropolitana 95. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Todo bien. Bueno, imagino que estarás con muchas expectativas de acuerdo a los últimos partidos. Terminaste jugando como titular el torneo pasado, arrancaste como titular con gol incluido en el partido frente a Juventud Unida de San Luis. Imagino que tendrás muchas expectativas para el encuentro el próximo viernes. Sí, la verdad que sí. La expectativa que tenemos todos. Sabemos que nos va a tocar un rival difícil como es Quilmes y, bueno, trabajamos toda esta semana para ese rival. ¿Cómo les vino el parate debido al fallecimiento de Grondona? ¿Cómo les vino el parate de esta semana que se prolongó la primera fecha? Bueno, nosotros ya estábamos trabajando, ya teníamos la cabeza en Quilmes, así que, bueno, ahora tenemos que esperar una semana más para ese compromiso, pero ya la cabeza estaba puesta en el partido. Imagino que la llegada de los nuevos compañeros también le va a ayudar para tratar de amalgamar mejor el equipo, ¿no? Siempre es bueno que lleguen compañeros, que llegue gente para seguir sumando, como estamos todos. Y, bueno, esto es una competencia donde tenemos que trabajar para jugar. Bien. Franco, sobre los compañeros nuevos te quería preguntar. ¿Cómo lo viste a Musto, a Barrientos? Bueno, Quiroga se sumó último, pero a estos dos, ¿cómo lo viste? ¿Se amoldaron rápido o ya entraron en la confianza del grupo? Sí, la verdad que unos pibes muy buenos, ya saben cómo era la primera división, ya jugaron, y en el grupo se acomodaron bien, así que eso es muy importante. Franco, ¿qué cambio hubo de aquel Niel que salvó una vez a gimnasia de irse al descenso con sendos cabezazos y que alternaba titularidad con suplencia a este que parece seguro, firme, titular, indiscutible? Bueno, la diferencia fue que uno ya tiene muchos más años en primera división, ya juega más tranquilo, y la experiencia te ayuda bastante. Claro, sí, sí, y los números, porque cada vez que has entrado, algún gozito importante, sobre todo lo de los clásicos que acá suman doble, me refiero a Niels y a Boca. Sí, para un delantero siempre convertir le da más confianza, pero yo siempre estuve tranquilo, Niel siempre me habló bien, siempre estuvimos con muy buena relación, y eso es lo que aún no lo deja tranquilo. ¿Cómo es jugar con Abreu al lado, Franco? Sí, la verdad que jugar con el loco es muy lindo, él tiene mucha experiencia, es un jugador con mucha trayectoria, donde nos hablamos bastante dentro de la cancha, él me va diciendo, me va acomodando también para, como todo el equipo, ¿no? Nos vamos acomodando y hablando para que el equipo esté más ordenado. ¿Te sentís más cómodo, Franco, con el 4-3-3, o preferís el esquema que venían usando, el 4-4-2? No, nosotros vamos variando con el esquema, hay que trabajar todo, somos jugadores y tenemos que trabajar en función de lo que nos pide a Niel, y bueno, ya como lo venimos trabajando, hace un año y unos meses que estamos juntos y ya vamos entendiendo todo. Yo calculo que debe ser gratificante para vos, porque el hincha también lo manifiesta así, que estando Cachete Acuña, que estando Abreu, que estando el Chino Luna, quizás con la llegada que es inminente de Julio Furch, el titular indiscutido sos vos, me parece que eso anímicamente y en la confianza debe influir, y el hincha así lo nota, porque nosotros hicimos una encuesta hace poco, y al que marcaban como titular, el que el hincha no quiere que salga nunca es Franco Niel, yo imagino que eso te debe afectar positivamente. Bueno, la verdad que muy agradecido por el cariño, ¿no? Bueno, pero somos un grupo donde todos trabajamos y creo que nadie tiene titularidad asegurada, esto es entrenar todos los días y bueno, es lo que hacemos siempre para poder jugar, uno trata de hacer lo mejor en la semana para estar entre los once que juega el fin de... Franco, ¿de dónde viene esa elasticidad y ese oportunismo para el salto? ¿Tiene que ver otro deporte en eso? Sí, yo jugué de los ocho hasta los doce años al basque, creo que eso me debe ayudar, me debe ayudar en el tema del tiempo y la distancia. Se nota, se nota. Bueno, jugué hasta a Mini, después de Mini ya pasaba a hacer infantiles y el aro ya cambia, te vas a los tres metros cinco y bueno, ahí ya no jugué más. Franco, la última de mi parte, importante, calculo porque mucha gente nos lo pregunta. Tu salida hoy, el ingreso de Cachete Acuña a la práctica, ¿es por alguna molestia que tuviste o simplemente que el entrenador está probando? Hoy tuve un golpe, tuve un golpecito y me tenía una agresa. Ah, está, está. Sí, porque estaba la duda esa si había sido por cuestión futbolística plena o si habías tenido una molestia, pero estás bien, o sea, no vas a tener ningún inconveniente de aquí al próximo viernes. No, yo creo que no. Bueno, Franco, desde ya muchísimas gracias, te vamos a estar molestando en cualquier momento seguramente para seguir la charla, ha sido muy amable y bueno, lo mejor para la semana, lo mejor para el partido del viernes, buen debut el día del partido frente a Kirchner, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Abrazo, abrazo. No, ahí es pasaba, ¿eh? El señor Franco Niel, delantero titular, titular del equipo Canalla y que ruso...